Este tema se lo estamos haciendo, se lo homenaje a Gona Vista Social Club. Vamos a hacer este tema suavecito a Hugo, que lo pidió. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado. Arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado. Me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas y no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse. Y no es así. Y aún recuerdo la canción que le hice un día, en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí, fui una víctima total de sus santos. Pero un día abrimos, pero un día abrimos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Y poco a poco fui saliendo hacia adelante, en los brazos de otra amante. Pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota. Y ha sufrido mil derrotas y no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse y no es así. No, 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 no. Dejala. ¡Dale, güiro! ¡Dale, güiro! ¡Dale, güiro! ¡Palma arriba! ¡Ca! 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 ¡Eh! Todo fue así, todo fue por ella, yo que la quería, yo que la aboraba, ahora tenía que aborrecerla. Todo fue así, así, todo fue por ella, un pagarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Todo fue así, así, todo fue por ella, era capaz de subir al cielo, para bajarle un montón de estrellas. Todo fue así, así, todo fue por ella, tanto se burló de mí, que ahora no quiero verla. Todo fue así, todo fue por ella, todo fue así, todo fue por ella. 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 Juega homie Mister homie Ramón Juego Juega Todo fue por ella La calle del Bronx Todo fue así Todo fue por ella Opa Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Yo que la quería Yo que la boraba Ahora tenía que aborrecerla Todo fue así Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no quiero verla Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Ay-a-yay-a-yay-a-yay-a Gracias.